Me acompaña con las palmas, a ver vamos Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que me van a llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirán que no me quisiste Pero vas a estar tan triste Y así te vas a quedar Y en dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Sí señor, la cooperativa Jesús Sobrero El rey de la cooperativa Una piedra en mi camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Y la palma Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Ahí está Ahí está Ahí está